hola cómo estás espero estés bien bastante bien como sabes el día de hoy rojos y azules estarán compitiendo individualmente competencia que se desarrollará en el circuito rojo y la competencia individual será por las medallas las últimas medallas que estaremos viendo de cara a la recta final de hexatlón estados unidos primero quiero mencionar algo sobre las próximas eliminaciones como saben al parecer este domingo se estaría representando lo que serían dos famosas en peligro aquella información que te había dado en aquel momento donde mencionaba que alejandra y wendy se estarían enfrentando al parecer esta eliminación se estaría presentando el domingo obvio toda la información confirmada te lo doy previo al domingo de eliminación al juego de eliminación directamente en la página de keila pero es lo que quería resaltar porque ya estamos de cara al domingo de eliminación y sabiendo que es domingo de eliminación es de suma importancia para rojos y azules ganar estas últimas medallas de momento para el juego del día de hoy como les dije es competencia individual por últimas medallas los máximos ganadores de medallas de momento son yamilet y chui con cuatro medallas cada uno seguidos por nate y denny con tres medallas después tenemos a tarzan y a claudia con dos medallas prácticamente de esa forma se está conformando el medallero en este momento mientras que carlos y naomi no cuentan medallas por lo que momento yo tengo entendido directo de redes sociales lo siguiente una que los ganadores del día de hoy posiblemente sean contendientes y que serán ganadores que ya tienen medallas no habrá sorpresas por lo que analizando esos dos factores podríamos decir que los favoritos para el día de hoy podrían ser chui denny claudia y terzan recuerden este es análisis de lo que se habla en redes sociales no es spoiler simplemente estamos analizando quiénes serían los candidatos de acuerdo a lo que se habla en redes sociales una cosa es muy distinta a lo que te daré el spoiler oficial en la tarde ese ya es directamente de la página de reina de los spoilers la página oficial de key la página que no falla porque tiene la información verídica por lo que es importante que verifiques que tengas la campanita y esté suscrito a nuestro canal para que al rato te dé el nombre de los ganadores de las medallas pero es lo que se habla en redes sociales amigos que al parecer estaría entre los contenientes y que quizá estarían entre estos cuatro nombres chui denny claudia y tarzan de ganar chui estaría llegando a cinco medallas de ganar denny estaría lleno a cuatro medallas de ganar claudia y tarzan estarían llegando a tres medallas quedando el medallero en esa forma mientras que de la de famosos jamilet sería la que tendría más medallas de rojos pero bueno es la información que tenemos hasta el momento quería como analizar de la mano de ustedes la información que tenemos hasta el momento recuerda que ya más al rato estaremos dando el spoiler oficial debes estar atento a tu campanita de notificaciones para que te llegue de forma inmediata comúnmente lo damos como 20 minutos después iniciado ya el capítulo pero bueno me despido muchas gracias por todo su apoyo recuerda decirme todo en los comentarios ahí platiquemos un rato cuídense mucho desayunan rico y que tengan un día increíble nos vemos al ratito en el juego individual por las últimas medallas cuídense bye bye y y